Y bueno, vamos entonces al set, y yo voy a pedir al equipo de producción de BTV, quiero compartir con ustedes un video en homenaje a nuestro comandante Chávez, que preparó el equipo de prensa presidencial, Teresita, y todos sus compañeros y compañeras, para que ustedes vean y recordemos al Chávez de los sueños, al Chávez del amor siempre. Adelante, video. A la mar, ayer salió, la lancha nueve, por favor. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Soñé con él, que había venido, y un muchacho me acomodó y me dijo, no, venga para que lo vea, usted lo va a ver aquí cuando pase y él va a pasar por aquí. Y entonces él venía en un camión grande, en una tarima, y me dijo adiós cuando lo vi. Soñé que estaba en un desfile, el 5 de julio, en los próceres, cuando vemos que viene la caravana presidencial, y vemos a Chávez ahí en el carro saludando a la gente, eso fue tan bonito, tan emocionante. Bueno, todo el mundo, la gente corrió, todo el mundo gritaba, Chávez está vivo. Yo soñé que mi comandante estaba en las escaleras del Calvario, y me llama y me dice, negra, negra querida, ven acá. Me agarró y me abrazó, así como el papá que te abraza, que tiene tiempo que no te ve. Y él se reía, estaba así vestido de pueblo, como siempre estuvo con nosotros en las buenas y en las malas, en la calle. Yo soñé en un comandante que lo vi, y yo le dije, comandante, nosotros no queríamos que eso fuera tan rápido, porque no hace falta. Quisiera otra vez que volverlo a soñar otra vez, volverlo a soñar y que si fuera realidad. Esa es nuestra guía, y de verdad ese hombre fue demasiado grande. Él dejó a Nicolás para seguir esta lucha, pero nosotros también vamos a seguir con un toco Nicolás. Somos sus hijos, y cuando nosotros los sus hijos soñamos con nuestro padre, lo despertamos a él más vivo que antes. ¡Ya estás aquí! ¡Ya te vive! ¡Ya te vive! ¡La mancha sigue! ¡Ya te vive! ¡La mancha sigue!